Y si hay como ser belleza, no me vas a chingar Y todas las pueblas y guayes, andan de obvias y no perdieron conmigo Podernos chingar Chingen, chingen a todas sus males, hijos de su puta madre Que cuando nos miren, nos voy a chingar Chingen, chingen a todas sus males, hijos de su puta madre Porque si los años, no suena chingar ¡Aquí va! 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 Y hoy llegué hasta que yo no quiera Y hoy llegué hasta que yo no quiera Y en los datos vamos a hablar de que haya quien caiga más que no vean Y en los datos vamos a hacer gente que ya ocupamos así que verán Y en los datos van a morir Todos pensaron que estaba muerto Y se peleaba a mi lugar Desde el topo a mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo ¡Prepárenme en el día! ¡Prepárenme en todos! ¡Prepárenme en todos! ¡Con los cuernos a la luna! ¡Prepárenme en todos! ¡Prepárenme en todos! ¡Prepárenme en todos! Nunca acabo pienso, quizás no se vea Porque no te creemos que esta la noche está terminando No te crees que se complica, que todo viaje no se da para la noche Y no te crees que nuestro ocasi, nuestro padre, todo se ha pasado Y no te crees que lo es, tu padre, todo se ha pasado No te crees que nuestro ocasi, nuestro padre, todo se ha pasado Y no te crees que nuestro ocasi, nuestro padre, todo se ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!